Ok, excelente, así que vamos a comenzar aquí, vamos a ver un poquito de ETFs, para que entiendan ETFs y para que los usamos. Un Exchange Traded Fund, conocido como un ETF, es una colección de acciones compradas como un paquete, quiere decir que en el fondo ponen X acciones y tú compras una acción del fondo, es lo que se llama un ETF, Exchange Traded Fund, y estas acciones pueden ser de cualquier cosa, puede ser que vamos a ver de varias cosas, las primeras principales son de los índices, ok, por ejemplo el SPY tiene las 100 principales, perdón, las 500, SP 500 más fuertes acciones, right, la compañía Standard & Poor califica, así que cuando tú juegas el Standard & Poor, la canasta es de 500 acciones, así que va a subir o bajar basado en lo que hacen las 500 mejores acciones, el QQQ tiene las 100 mejores compañías de tecnología, hay más que cotizan en el ETF, pero en el fondo en el ETF solo ponen 100, en el Russell 2000, ponen 2000, que esta es una de las más importantes para ver las tendencias de la bolsa, y de ahí tiene el Dow Jones, ok, que tiene las 30 principales acciones, ok, así que tenemos el SPY, el QQQ, IWM y el Dow Jones, right, que tiene las 30 principales acciones, así que esta, particularmente el IWM y el SPY son los que te dan la tendencia de la bolsa para saber si vamos a ir para estar más calls o más puts en la bolsa, así que podemos ir al gráfico aquí, el símbolo IWM, ok, voy a remover todos los drawings, voy a quitar el promedio móvil, ok, así que aquí podemos ver el patrón de gráfico, ok, vamos a obtener hoy dos patrones de gráfico y de entrar a las zones, ok, en este caso estábamos en una zona, entró a una zona muy fuerte de compra, y por eso estábamos al CIS, estamos al CIS, porque todavía está en la parte baja de la zona, cuando ya se pone en la parte alta de esta zona, el IWM es el que va a dominar el SP, así que lo que estamos jugando, que en el grupo, ok, lo que llamamos payday, que es día de pago todos los días, ok, puedes ver que hemos ganado como los últimos 5, vamos, streaks de 5, 6, streaks, no hay perdedores, pero hay muchos más ganadores que perdedores, el payday stocks, solo jugamos el SPY, y todas las mañanas pongo en ese grupo, alcista o bajista, hay un call, un put, y son trades de 1 a 3 días, ok, y lo colocamos antes que abre la bolsa, a veces si queremos ver como abre la bolsa, lo vamos a esperar a que abra y de ahí colocarla en alerta, pero usualmente coges como 4 a 5 alertas por semana, y lo bonito de eso es que el SPY solo estás viendo una acción, es una buena estrategia para comenzar, porque solo estás invirtiendo en el ETF del SPY, y el SPY de la bolsa va a bajar o va a ir a la alza, así que todos los días tienes oportunidad de comprar, y si sabes cómo combinarlo con las zonas, y filtrar con Zones, vas a tener mega éxito en ese strategy, ok, sí que, pero cuando estás viendo SPY, siempre es muy importante ver a dónde está el IWM, que ahora estamos en un patrón de gráfico, que vamos a aprender también hoy los patrones de charts, así que esos son los ETFs de los índices, pero también hay ETFs de sectores, por ejemplo, XLF, este es el sector de todos los financieros, así que, como los bancos, tarjeta de crédito, retail son de las tiendas, como Walmart, Target, Macy's, ok, por ejemplo, este es un sector que a largo plazo está bien afectado, ok, porque Amazon está destruyendo a todos, ahora si quieres vender, tienes que saber cómo vender en Amazon, si quieres, tienes cualquier producto que estás vendiendo, el semiconductor, ok, por ejemplo, este, muchos de los semiconductors se hacen en China, ok, y son los chip makers, cosas así, y aquí podemos ver que vamos a ver los patterns en este semiconductor, así que si quieres que los semiconductors van a ir a la alza, vimos el gap up con la reacción de China, y estos solo son algunos, right, también hay sectores del país, pero transportation, ETFs, hay miles de ETFs, del sector de energía, así que si tú te gusta el sector de energía y no quieres escoger una acción en particular, o una empresa en particular, mejor dicho, right, pues pongo aquí, si tú quieres que haya bajado mucho la energía, como el petróleo, y todo lo otro que se usa para Energy, puedes jugar un ETF de Energy, los homebuilders, ok, ese es otro, como los constructores de casas, ok, ese está bien afectado por las tasas de intereses, health care, right, el salud, por ejemplo, este fue uno bonito para jugar en el 2008, right, y creo que cuando venga el collapse, que yo creo que vamos a ver un collapse fuerte, ok, donde sería el sector ideal para entrar en un put, vamos a prender los zones, y analizar en los zones, pero miren ese bello wedge que está haciendo los homebuilders, yo creo que está muy el sistema, vamos a ver una corrección a largo plazo en los homebuilders, right, como Lenore, hay que construir propiedades, que han subido por mucho tiempo, ya, health care, de salud, ese fue uno para aprovechar, todo lo que pasa en el mundo lo pueden aprovechar, por ejemplo, cuando este tuvo una mega corrida con Obamacare, con el plan de Obama, right, todas las compañías de salud, porque había más gente con insurance, el health care, estuvo muy fuerte, como vean, el sector de tecnología, y los consumer staples, consumer staples es como pasta de dientes, cosa que compras todos los días, right, si la economía está bien o mal, sería como consumer staples, x, l, y, sería consumer staples, right, y ahí podemos ver los patterns, así que el sector, si vas a invertir, estos también te sirven, uno para aprovechar el sector, pero también para ver la tendencia del sector y saber si está en la zona buena de comprarla, pero si tú vas a comprar una compañía de tecnología, ok, como Facebook, como Apple, ok, quieres ver que el sector está en una zona de demanda, por ejemplo, ahora no está en una zona de demanda, ahora está bien alto, está en una zona high, así que no está en el momento clave para comprar el sector de de technology, así que vamos a analizar hoy todos los sectors cuando entremos a los zones y ver, pero esta es una lista muy importante para tú analizar, ¿no? si, el biotech sector, así es muy bueno, también hay ETFs de commodities, commodities es cualquier cosa que sale, puedes llamarlo de la tierra, oro, plata, petróleo, maíz, uno puede jugar el precio del café, ok, normalmente lo más importante es el crude oil, la plata y el oro, por ejemplo, si pongo GLD, ok, y esto es muy bonito porque no tengo este ETF, hace, tú compras una acción y la acción es un décimo el precio del oro, así que es muy bonito porque muchos no tienen que comprar oro físico, porque ahí tienes que guardarlo, pesa, el riesgo de robo, aquí puedes jugar un ETF de oro, comprar una acción y si el precio de oro sube, sube el valor de tu acción, ahora quieres ver, tienes que saber en qué precio está barato, qué precio está caro, ok, eso es lo que vamos a aprender con los zones, ok, y estos ETFs, casi que esto es como tu tarea todos los domingos o lunes cuando empieza el market, ver los ETFs para saber qué sector vas a estar, cuál es favorable, que si vas al software, ok, por eso tenemos la opción que es el que te escanea las compras grandes, ok, casi que puedes aquí en sector, por ejemplo, si solo quieres que te escaneen un sector porque hiciste tu análisis en el sector, puedes poner, por default vienen todos los sectores, por ahí puedes colocar el sector en cuál quieres encontrar las acciones, porque si el sector está en una zona de compra, ok, que vamos a aprender cuáles son las zonas buenas de what calls y las zonas buenas de ir a la baja, inputs, ok, también hay ETFs de divisas, así que si tú no quieres jugar en el mercado Forex, ok, que no sé por qué no quisiera jugar acá en el mercado Forex porque funciona igualito, por ejemplo, esta semana tuvimos un bonito trading en dollar cad, que cayó, eso entró en nuestra zona y cayó casi más de, casi 200, 350 tips y también pusimos un trade en el euro que agarramos ahí, así que eran, así tuviste, si pusiste un lote standard más de 2.500 dólares en ganancia, así que somos bien selectivos, ahí no ponemos mucho alert, pero ponemos zonas muy claves para operar, también lo puedes jugar en, si no lo haces en una corredor de Forex, que el martes vamos a tener un intro de Forex, el jueves otra vez, y vamos a empezar a hacer intros todos los jueves, así que pueden, que es bueno como para principiantes y de ahí los master, más los master classes, aquí, el Canadian Dollar, FXC, si quieres que el dólar canadiense, este se va a mover mucho por petróleo, así que si tú piensas que el petróleo va a subir, el dólar canadiense va a ir a la alza, este se tiende a mover mucho por el oro, y este como Australia, ten por aquí, con la noticia de China, yo creo que podría darle una movida fuerte, Australia, porque aumenta el mercado de Australia, depende mucho de China, así que, y también un mega wedge, el Australian, este ETF, así que, de la divisa, estos son de divisas, el dólar, si quieres que el dólar fortalecer o debilitar, el yen, el franco suizo, el British pound, así que hay ETFs, de mucho, este es uno muy importante, este se llama el bono de 20 años, que es un treasury bond, un treasury bond del gobierno, del tesoro, es del gobierno de Estados Unidos, tú le prestas dinero a Estados Unidos, así que tú compras un bono de 10 mil dólares, un ejemplo, por 20 años, ok, quiere decir que está atado a 20 años, puedes vender el bono, pero no puedes retirar el solo interest, y vamos a decir, te paga 2%, ok, ahora este es un ETF de los bonos, ahora los bonos, cuando las tasas de interés bajan, ok, porque si yo tengo un bono de 2%, y ahora los nuevos, y los bonos están atados al momento que hacen la tasa de interés, así que por ejemplo, si ahora, en este momento está a 2%, tú compraste el bono, ya se queda a 2%, si tú lo compraste a 3%, va cambiando día a día los bond prices, ahora, cuando baja los intereses, vamos a decir que los bajan los intereses a 1%, tu bono, que lo tienes a 2%, va a subir en valor, porque los nuevos bonos pagan 1%, y tú tienes un bono que tú puedes vender tu bono por más, porque la gente te compraría este bond, porque va a ganar más intereses que si compra un bono en el mercado ahora, así que, si los interest rates, este trabaja inverso a las tasas de interés, si cortan o hay expectativa, no necesariamente ni tienen que cortar, solo si hay expectativa que van a cortar la tasa, estos bonds suben de valor y tú puedes comprar el ETF que es TLT o cuando empiecen a subir las tasas, así que puedes ganar de, por eso digo que la bolsa te permite ganar de cualquier situación, por ejemplo, si empiezan a subir la tasa de intereses, que tal temprano van a tener que subirla, porque están bajos históricos casi, ok, van a cortar y cortar y aguantar, pero eventualmente van a tener que subirla, y no estoy diciendo mañana, esto puede tomar años, y ahí yo creo que este va a ser, esta es una de las burbujas más grandes que se va a reventar, cuando inflation se ponga, este va a venir en picada abajo, cuando empiecen a subir los interest rates, porque ha subido bastante, pero ahora todavía creo que va a subir un poquito más, porque el FED va a querer cortar rates, estamos esperando, ahí vamos a marcar la zona donde nos gustaría comprarlo, así que, porque como se acerque, este es muy bueno para jugar, también puedes watch straddles alrededor, más ahora que el enfoque es la tasa de intereses, ok, este puedes watch straddles cerquita de la, eh, las reuniones, right, que puedes ver los meetings, que está programado, por ejemplo, octubre 29 y 30 es el próximo, siempre el 30 es el día que anuncian si mantienen la tasa, si la cortan y de ahí en diciembre, así que, este se mueve mucho, la última reunión, que estábamos haciendo una clase en, antes de la reunión en Fort Lauderdale, puedes ver que iban a cortar la tasa, vimos el viernes antes, ay, que era el, aquí el 13, y cortaron la tasa y tuvo un mega move, ahí estaba en nuestra zona de compra, ok, así que, esta es una otra forma de jugar los, los bonds, así que, esos son lo que se llaman ETFs, ok, siempre es, yo digo, muy importante, muchos los ignoran, pero si estás analizando, hasta si estás en divisa, si estás operando en Forex, deberías de analizar el Canadian Dollar y los ETFs para ver en qué dirección tiene más fuerza jugar, el market, cuál es la manera que está fuerte, o si estás invirtiendo en oro, petróleo, el ETF, por ejemplo, el dollar, WTC, WTC, ese es el, creo que aquí podemos ponerlo, sin él, no, en este chart, ok, cómo cargar, ese que en stock charts, perdón, stock tweets, stock charts, ok, pones, este es otro lugar que puedes ver gráficos, y aquí puedes ver, y aquí puedes expander el tamaño del gráfico, y aquí puedes remover, si no quieres ver, por medio, y aquí te puedes ver, por ejemplo, el petróleo, ahora me gustó porque está en buy zone, ok, light crude, aquí voy a poner, a ver, cómo se parece, light crude, aquí también puedes ver los futures, que es un poquito diferente que el ETF, es el contrato de futuro, ok, continuous contract, pero va a operar igual, por ejemplo, aquí 54, por ejemplo, uno puede jugar el petróleo, el contrato de contract, y me gustó cuando bajó a esta zona, me dice que empresas de petróleo como BP, todas estas cuando están aquí son buenas, que estaban en la área de compra, ok, algunos han invertido en ETF, es quien, quien está operando, siguiendo todos los trades de las mañanas de SPY, alguien pone los trades, les gustan los SPY trades, o en cualquier otro ETF también, excelente, y los SPY, y la clave es, si vas a seguir los SPY trades, pones los 2 de mañanas, ok, y te tienes que tener para poner cada día, porque un día podemos jugar a la alza, el otro día, tenemos 2 contratos abiertos en sentido contrario, y me gusta porque es corto plazo, ¿verdad?, ganancias diarias, ahí, así que, si te gusta daily profits, ganancias diarias, esta es la estrategia, así que tenemos varias strategies, no tienes que aplicar todas, pero tenemos varias herramientas, ¿verdad?, para tu tener éxito en la bolsa, correcto, lo dejo es ponerlo en cuanto lo enviamos, correcto, porque se mueve rápido, ¿verdad?, así que, esos son ETFs, y alii, si te gusta, si te gusta, si te gusta, una vez,